Mi alma está muy triste. Aún está la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Amén. Aba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Padre. 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 Pero no lo que yo quiero... ...sino lo que quieres tú. No, no. Duermes. No has podido velar una hora. 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 Y aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Me entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No. 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 No.